A TADES ha inaugurado este miércoles un nuevo módulo residencial para personas con discapacidad intelectual en sus instalaciones de Santo Ángel. En esta ampliación se ha reformado la residencia, los talleres y los comedores y ya son 270 personas las que podrán disfrutar de este nuevo espacio. El presidente de la asociación ha pedido más ayuda económica por parte de las administraciones. Podemos decir, sin faltar a la verdad, que la nueva zona residencial es solo fruto de nuestra gestión y de nuestro esfuerzo. Casi dos millones y medio de euros en los que las distintas administraciones públicas no han colaborado. Nos preocupa, sinceramente, esta solidaridad financiera. Entenderán que a TADES no puede estar realizando este milagro continuamente. Al acto de inauguración ha acudido la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que ha estado acompañada del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván. Rudi ha expresado su agradecimiento por el gran trabajo que hace la asociación y ha recordado la difícil situación económica que está viviendo la comunidad en estos momentos. Todavía no hemos llegado a la situación de otras comunidades autónomas tan bien. Es verdad que de aquí a final de año y el año que viene va a ser tremendamente complicado. No estoy quitándome responsabilidades de encima, simplemente yo creo en decir la realidad de la situación. Haremos todos los esfuerzos posibles y en otras épocas, en otra administración, en otra institución aragonesa, me tocó hacerlos para que los servicios sociales no se vean perjudicados y, por tanto, sabéis que es una prioridad. Con esta nueva obra, a TADES cuenta ya con 90 plazas de residencia, 55 están ocupadas por usuarios del centro ocupacional y 22 por trabajadores del centro especial de empleo y empleo ordinario.